La vida se me echó dura, pero mañana reiré Lo que baja siempre sube y no voy a perder la fe Yo estoy subiendo la cuesta para mirar desde arriba Todo lo que se creyeron que yo me hallaba vencida Y aquel que me dio la espalda, que cerró de mi sufrir Ese me tira mi hermana, yo siempre he creído en ti Y es que cuando hay dinero, acompañado de fama La gente se te aglomera, como bolilla la llama La gente se te aglomera, como bolilla la llama ¡Oyelo! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así reza que el refrán Los amigos que yo tuve, quiero saber dónde están ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así reza que el refrán Cuando tú te sentas solo, y tengas su vida en vilo No vale nada mi hermano, si tú no tienes ni un kilo ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así reza que el refrán Tú solo Tú solo Con Alejandra Guerrero Pa' que tú sepas Ay hermano, qué cosas tiene la vida Y este túnel donde estoy Yo sé que tienes salida Ay mi hermano, qué cosas tiene la vida Yo al final encontraré Tremenda luz encendida Ay mi hermano, qué cosas tiene la vida Unas ande para abajo Y otras ande para arriba Música 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 ¡Gracias!